El secretario general acogió con satisfacción el intercambio de 230 prisioneros de guerra ucranianos y 248 rusos entre Ucrania y la Federación Rusa, el mayor intercambio de este tipo desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa, dijo un portavoz de la ONU. En declaraciones a los periodistas hoy, 4 de enero, en Nueva York, la portavoz asociada de la ONU, Stephanie Tremblay, dijo que el secretario general elogió los esfuerzos de ambas partes y la facilitación de terceros por parte de los Emiratos Árabes Unidos que contribuyeron a este desarrollo positivo. El secretario general espera que a este importante paso le sigan intercambios adicionales de prisioneros de guerra y otros esfuerzos para reducir la tensión, añadió Tremblay. En el Frente Humanitario en Ucrania, el portavoz dijo, nuestros colegas humanitarios nos dicen que los ataques y las hostilidades han continuado en todo el país durante las últimas 24 horas. Esta mañana, según los socios humanitarios de la ONU sobre el terreno, la mayor parte de la ciudad de Kropivnitski, en el centro del país, quedó temporalmente sin agua y electricidad después de los ataques. Los ataques también, dañaron viviendas y escuelas, matando e hiriendo a civiles en la región de Sumi en el norte, en la región de Donetsk en el este y en las regiones de Kershon y Mikolayiv en el sur, añadió Tremblay. Según UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, en total, desde el 29 de diciembre, al menos 10 centros de salud y 8 escuelas han resultado dañados en Ucrania. El portavoz destacó, nosotros, junto con nuestros socios humanitarios, estamos ayudando a las personas afectadas por estos ataques. Según la ONU, en Karkiv, las organizaciones humanitarias están trabajando con grupos de voluntarios y cubrieron más del 30% de las 1.500 ventanas que fueron dañadas en la ciudad durante los últimos días, lo cual es muy importante ya que estamos en pleno invierno y hace mucho frío. En la región de Sumi, los trabajadores humanitarios respondieron rápidamente tras un ataque ocurrido la tarde del 1 de enero, que dañó un edificio de apartamentos de dos pisos. Proporcionaron lonas para la rápida reparación de las viviendas y apoyo psicológico a las personas afectadas por el ataque, añadió Tremblay.